Que soy como el río, que lleve, que besa, que besa y se va. Que soy como el río, que lleve, que besa y se va. Un lobo domesticado, un loco enamorado siempre quiere ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu masco también. Te han dicho de mi, que no hay tantas cosas. Que puedes cuidar, para no caer, que están cambiando. Y al suelo mis cosas, es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado siempre quiere ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado siempre quiere ser. ¡Kuzuko! ¡Dale un besito! ¡No, no, no! ¡No te lo puedes poner un brillo! ¡Ago a tocar la nalga! ¡No! ¡Diguen camine para acá! ¡Dirigo! 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 No me quieres saludar, Rigo? Rigo, como te sale? Mirale la mano a Yonimo Te esta saludando Tu lo conoces? El primo Tienes que ser educado Tienes que ser educado ¡Eso! ¡Rigo! ¡Es Rigo! ¡Mira, no me quedan las manos Rigo! ¿Ven qué? ¡Mira, no me quedan las manos Rigo! ¡Mira el carno de la madre! ¡Mira el carno de la madre! Yo que todo entendí sin pedir nada No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.